Bueno, se me puso la piel de ayer a ver el trailer y la fotografía fantástica, quería un poquito que me hable del trabajo, veo que si la película tiene mucho sostén en imágenes, o sea, en imágenes un 100%, hay mucha fotografía. ¿Quién fue el director de fotografía? Hugo Colace, un director de fotografía muy importante en la Argentina, debo decir que tuve la suerte de estar apoyado con uno de los mejores directores de fotografía y además hizo cámara, Hugo Colace, como también hay algo que hace dos días estuvimos en el Villa Morra, en la sala, viendo la película, viendo el trailer, todo. Y recibí de parte de Julio Angulo un comentario que no, no, me habló del sonido, por ejemplo. El sonido, acá no lo pudimos apreciar, pero en la sala de Siles he escuchado de otra manera, así como Hugo Colace es uno de los principales, más importantes directores de fotografía en la Argentina, José Luis Díaz es el más importante, es el director, el sonidista estrella prácticamente, ¿no? Es que hace un trabajo increíble, ya lo van a poder apreciar. Yo digo que están un poco tan felices, ¿no? Porque estoy trabajando muy de cerca con Carlos Batuza, que fue el director artístico, y me dijo que era un privilegio trabajar con ese fotógrafo del mundo, así es que van a tener los mejores. ¿Algo más, chicos? Porque acá tenemos al intendente que tiene que ir cumpliendo las funciones, ¿verdad? Sí, aquí Arraldo. Para TVP, el programa intermedio me gustaría saber, aparte en otros países, ¿tiene planeado más adelante extender a otros países? Sí, 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 por supuesto. Mi idea es poder estrenarla en la Argentina en no sé cuánto, ¿por qué? Muchos me preguntan, me dicen, ¿cuándo? Mismo en la Argentina, me dicen, ¿cuándo lo vamos a ver en la Argentina? Lo que sucede es que yo tengo un sueño que tiene que ver, que abarca dos aspectos importantes. Uno es poder producir, poder, que lo voy a lograr, estrenarla en Paraguay. El otro es poder recorrer los festivales internacionales. Hay festivales clase A que no te permiten que estrenen en dos países, la posibilidad de que estrenen en un solo país. Si de pronto, como yo me concentré tanto en poder tener la película lista acá para Paraguay, dejé de lado un poquitito el aspecto, estreno en la Argentina y estreno y presentar las festivales. Pero cuando encare eso y quiera presentarme a un festival de clase A, seguramente me va a exigir que no la estrene, que la película no haya sido entrenada en otro festival. Así que el motivo es de ese, por el cual por ahora yo no puedo hablar de dónde la vamos a entrenar y demás. Y hablando de festivales, yo no olvide de agradecer el apoyo, el aporte de dos grandes amigos humildes, exitosos, como Tana y Juanca, que me dieron todo su know-how para poder estrenar la película. Más aún, antes, hasta cuando hicimos un demo, ellos nos ayudaron. Así que les agradezco muchísimo. Todo, todo, sin egoísmo alguno, me dieron toda la información necesaria para poder avanzar, avanzar, avanzar y llegar hoy a donde estamos. Bueno, después si querés hacemos las notas... Ah, perdón. Sí. Y en San Bernardino, ¿cuándo se estrena? ¿Va a haber alguna exhibición especial? Cuando la sala, cuando, perdón, cuando el film, la película sea retirada de la sala, la discusión, vamos a hacer una función muy especial para el San Bernardino, que se va a merecer. Además, la cantidad de extras que han intervenido, imagino que van a querer verse. Yo creo que después podemos hacer una nota individual, si ustedes quieren, para liberar a nuestros invitados especiales. convocarnos, pues, entonces a todos los presentes en la mesa, a intendente, me gustaría ver de caminar por la alfombra roja. A propósito, ¿tenés alfombra roja para apretarnos? Ya tenemos, digo. Margarita, vos tenés alfombra roja para coser ahí. Bueno, así que, así que en el Inverseis, el día 9 de mayo, nos vamos a ver allá, no sé el horario todavía. Este, después vamos a brindarnos, mi amiga Cristi, ruso, que no sé dónde es la esa. Este, me va a conseguir de su bodega, champagne para que brindemos. ¿Lo podemos decir? De la bodega Bianchi. Y vamos a escuchar Luis Álvarez. ¿Prepárate, Luisito, eh? Este, así que, bueno, están todos invitados para que nos vayamos allá. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento tan importante para nosotros esta mañana. Gracias por venir, por dejar de lado sus cositas, sus compromisos y estar aquí con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.